SABOR Hoy decidí abandonarte, no puedo vivir con tanto rencor Si la vida es corta y hay que disfrutar, hoy es mi turno, lo voy a lograr Vivir solo es mejor, vivo como una persona que te engañó Siguiendo adelante con tu nuevo amor, y déjame tranquilo, con este dolor Vivir solo es mejor, una persona que te engañó Siguiendo adelante con tu nuevo amor, y déjame tranquilo, con este dolor Hoy decidí abandonarte, no puedo vivir con tanto rencor Si la vida es corta y hay que disfrutar, hoy es mi turno, lo voy a lograr Vivir solo es mejor, como una persona que te engañó Siguiendo adelante con tu nuevo amor, y déjame tranquilo, con este dolor Vivir solo es mejor, vivo como una persona que te engañó Siguiendo adelante con tu nuevo amor, y déjame tranquilo, con este dolor ¡Oh, oh, oh! No puedo vivir con tanto rencor Gracias.